Unos cuernos de venado Son un esqueleto tirado aquí Estaba viendo todo lo que arrastraba En el agua Donde quiera hay pedernal tirado Por donde quiera Salí una lata de las antiguas Como de sardina o de salmón Todavía tienen el de este con las que les abrían antes Después salieron unos fósiles aquí Pues salieron unas puntas de las antiguas Posiblemente una lanza o un cuchillo Que no terminaron O simplemente ya Se fue la forma que lo dieron ya para acabarlo Salieron pedazos de fósiles Una punta antigua Este posiblemente era una navaja O un pelador No sé qué era Tal vez parte de un cuchillo O de una lanza Esta es la parte baja De una flecha Está perdida la punta de aquí Pues no sé qué sería Tal vez un pelador Van a ser una lanza O ya era una lanza Aquí está otra No sé si era una lanza O la agarraban tal vez Algún tipo de Como para cortar O no sé qué haya sido Esta es la parte de abajo Y una lanza Y una punta que no acabaron Está perdida la punta Pegadores Este yo creo que iba a ser un Un gancho para pescar Pero no lo terminaron Una parte de abajo De una flecha La punta rota Esta es la puzla La parte de abajo De una punta Son las mejores piezas Que salieron El día de hoy Esta también está perdida La punta de aquí Acá está la parte baja De otra Esas son puntas pequeñas No muy bien trabajadas Con la punta rota Y luego salió esta Qué lástima Que la punta esté rota Era una pérdiz Esta es una Pedernales Ya está muy maltratada Esta era otra Punta grande Con la Punta rota Una punta rota De una lanza Tal vez O de un cuchillo Quizás Esta otra punta Otra punta Pero esta no la terminaron Muy bien O O ya estaba terminada Otra punta más Con la punta rota No muy bien hecha No muy bien hecha Gracias.